Este 25 de julio, SPA tuvieron un evento de videollamadas con sus fans para la marca Star River. Todo marchaba con normalidad hasta que comenzaron a difundirse diversos videos e imágenes del nuevo estilo de cabello de Karina, donde se muestra con el cabello negro y lo que parece ser un wolf good. Internautas sorprendidos al ver su nuevo corte, expresaron que se ve muy linda, pensando que le queda muy bien, aunque algunos otros extrañan su cabello largo. Incluso algunos pensaron que al ver las fotos era winter, ya que sus cortes de cabello son parecidos y las hace ver similares. Déjame en los comentarios si te gustó el nuevo estilo de Karina.